Inicio en Bogotá la versión 37 de la vitrina turística Anato. En esta ocasión Medellín y Antioquia son los destinos nacionales invitados. Manuel Gallego nos cuenta en directo los detalles desde Corferias. Buenas tardes, adelante con la información. Hola, buenas tardes. Quedó instalada oficialmente la versión número 37 de la vitrina de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo del país, donde en esta ocasión y por primera vez Medellín y el departamento de Antioquia son protagonistas, invitados. Destino especial para esta oportunidad y estamos precisamente en el stand de Medellín y el departamento de Antioquia y estamos con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Alcalde, buenas tardes, bienvenido a Noticias Telemedellín y hablemos un poco inicialmente del stand, de lo que van a poder encontrar los visitantes. Bueno, buenas tardes, jueves, para todos. Aquí estamos con nuestros silleteros orgullosos. Mire, es la primera vez que Medellín es invitado especial de la feria Nato, Medellín y Antioquia. Es la ciudad del departamento invitado. Esta es la vitrina turística que se abre Colombia, Medellín y Antioquia al mundo. Mire la importancia del turismo para una región o para una ciudad. Hoy 50 mil empleos se generan a través del turismo, solo en Medellín. Entonces lo que tenemos es una gran oportunidad que conozcan nuestra ciudad y por eso estamos aquí, con un super stand, con nuestros silleteros, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Aquí estamos con ellos, aquí están también los niños silleteros, las silletas, la gente feliz. Y vamos a llevar más turismo a Medellín. ¿Eso qué significa? Más empresas, eso significa más empleo y mejor calidad de vida para todos. O sea, qué bueno aprovechar este espacio y acá estamos como ciudad y como departamento. Alcalde, le tocó usted abrir en la instalación precisamente y hacía un llamado en el tema de Netflix de que no nos vean como ese reflejo y ese tema del narcotráfico que cargamos. Mire, hay un estigma que definitivamente se tiene que acabar, que eso tiene que cambiar. Y claro que Medellín llegó a vivir momentos muy difíciles a través de épocas del narcotráfico. Y por supuesto que todavía hay rezagos, pero es lo que estamos combatiendo. Pero Medellín no es la Medellín de Netflix. La Medellín que se muestra hoy, Medellín es otra, Medellín es una ciudad de gente buena. Y cuando nosotros queremos derrumbar todos esos símbolos, literalmente, es lo que vamos a hacer unos pocos meses con el Mónaco. El edificio Mónaco va para el piso y ahí vamos a construir un parque en honor a las víctimas del narcotráfico, de todo lo malo que ocurrió. ¿Cuál es nuestra imagen? Las montañas, nuestros flores, nuestra gente, los emprendedores, los sistemas de transporte, la gente buena de Medellín. Ese tiene que ser el símbolo y eso es a lo que le estamos trabajando. O sea que hemos venido a decir aquí también, esta ciudad es una ciudad que la gente la respeta y la quiere en el mundo. Y bueno, pues imagínate, es una ciudad maravillosa, aprovechémosla. En turismo tenemos una oportunidad grande. En términos de generación de empleo y desarrollo es lo que vamos a seguir haciendo. Y también enfatizó usted en el tema del centro de Medellín, que es uno de los énfasis en los que usted ha puesto, digamos, que su mirada y su campaña y todo su trabajo político. ¿Cómo o qué representa el centro en materia turística para la ciudad? Mire, el centro de Medellín, nosotros tuvimos un estudio del centro, representa el 70% de los espacios turísticos de la ciudad. Y por eso lo que queremos también es esa renovación del centro que ya arrancó. Mire cómo va la avenida oriental, está quedando espectacular, reemplazar esos pisos duros por pisos blandos, más siembra de árboles. Medellín es una ciudad que es muy verde. Todo el que va a Medellín reconoce que es una ciudad llena de árboles, que tiene más naturaleza y más verde. Tienen que tener mucho más y eso es lo que tiene que constituirse en Medellín. Todo el corredor de la playa ya arrancó a transformarse, los diferentes corredores también para el peatón. O sea que el centro hace parte de esa recuperación de la ciudad. Va a quedar espectacular, ya arrancó la transformación de la ciudad y es lo que hemos invitado a la gente para que nos acompañe. Bueno, alcalde, lo dejamos para que siga aquí atendiendo usted propiamente a los empresarios que vienen a conocer un poco de Medellín y del departamento. Nosotros también contarles entonces que durante esta instalación de la versión número 37, pues la Asociación Nacional de Agencias de Viaje también hizo un llamado relacionado con el tema del registro de turismo. Eso con el fin de garantizar que no se siga presentando temas de informalidad en el sector. El registro nacional de turismo no ha sido medida suficiente para detener este fenómeno. Nuestras empresas han hecho esfuerzos importantes para pagar impuestos, contratación de personal, obligaciones de parafiscales, entre otros. No pueden existir prestadores que no cuenten con los requisitos mínimos de ley, vendedores ambulantes que ofrecen productos sin estar registrados, elevando la informalidad en la prestación del servicio. Bien, recordemos que para esta versión 37 de la vitrina de Anato, pues participan más de 30 representantes de diferentes países y que adicional a eso son esperados por lo menos 22 mil personas. Y la idea es pactar negocios por 120 millones de dólares, una cifra importante. A propósito de ese tema, el registro nacional de turismo, pues la ministra de Comercio, Industria y Turismo también le respondió a Anato del trabajo que viene adelantando el gobierno para garantizar que no siga creciendo la informalidad en esta industria. De 428 que teníamos en 2014 pasamos a 1.043 en 2017 y a quienes hemos encontrado operando sin el registro nacional de turismo, que fueron 2.076 durante 2017, los hemos sancionado. Los reclamos de los diferentes actores legales del sector sobre la necesidad de trabajar por una industria formal y legal son totalmente justificados y en el ministerio estamos comprometidos con ello. En la medida de que logremos la formalización de los operadores, mejoraremos la calidad del servicio que ofrecemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Finalmente, recordar dos cifras importantes, una relacionada con el tema de llegada de visitantes al país el año pasado. Más de 6 millones y medio de visitantes internacionales arribaron a Colombia y eso significa un crecimiento de más del 28% frente a lo registrado en 2017, 2016, perdón. Nosotros seguimos aquí, pues por supuesto muy pendientes de lo que pasa con Medellín y el departamento de Antioquia en esta vitrina comercial, oportunidad para el departamento, para la ciudad, para mostrarse no solamente ante Colombia, sino también ante el mundo. Por ahora, hasta la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, siempre con vos.